Voy a poner ahí el Sentry Ok Acaban de divearle YOLO Segunda Solo segunda, solo segunda y nos salgamos Ok, mejor meten algo, METEN ALGO METEN ALGO Hola, hola, ¿qué tal mi gentita? ¿Cómo están chicos? Bienvenidos otra vez a una nueva cátedra Estoy empilado, eh, estoy empilado para hacer una cátedra, muchachos Bueno, bueno, esta vez me toca ir de Safe Lane Estamos ahí en toda la fase de PIX Importante, fase de PIX Voy a tratar de hablar de ahora en adelante Mucho el tema de fase de PIX Porque he visto que piquean Cagada y media a veces Entonces tengo que enseñarles eso Y aquí probablemente nos toque piquear a nosotros O bien en la segunda fase O bien al último, ya, pero normalmente Nos va a tocar siempre en la segunda fase A ver Ahora mismo voy a Estoy pensando yo a mi héroe Y como hay un anix y un wish doctor Tengo que sacar un héroe El cual no sea débil contra estos ¿No? Me gusta un Faceless Void Me parece bueno Sí, voy a optar por un Faceless Void, ¿ok? Me parece muy buen héroe en esta partida Ahora les digo por qué Bien Faceless Void Va bien contra un anix y contra un wish doctor Porque el anix no me puede focusear Ya que yo siempre voy a tener esa magic stick Para cuando la anix me haga todo el daño ¡Bum! Salto y listo, ¿no? O el wish doctor me quiere focusear Salto y listo Y cuando estos héroes utilizan poderes Utilizo mi segunda Y ya está No hacen nada en la tinfa, ¿no? Ahora Al mismo tiempo también se piqueó Una Weaver y un Chaos ¿Soy bueno contra la Weaver? Sí En la Kronos lo focuseo ¿Soy bueno contra el Chaos? Sí Porque también con la segunda Cuando el Chaos use el ulti Con mi segunda yo Puedo saber cuál es el real Así que mi héroe es muy bueno en esta partida Contra la Lina también soy bueno La verdad Yo siento que aquí es cuestión de De no morir tontamente en las tinfiles Porque tienen mucho lockdown Muchos stuns Y ya está Ya ganas la tinfile con eso ¿Ok? Bien, dicho esto Analizando rápidamente Faceless Void en esta partida Contra una Lina Witch, Nyx, Weaver y Chaos Va bastante bien ¿Ok? Tenemos héroes aliados ¿Qué tenemos? Espero que haya El meat al menos Espero que haya piqueado algo bueno Ancient Ember, Mars, Trean Bueno, no tenemos un combo con la Kronos Pero no importa Igual el Void puede jugar solo Nuestros picks bastante buenos Early tenemos todo Tenemos todo Va Respecto a ítems Para la línea Mis amigos Vamos a comprar una chica Solo un tango Y acá voy a comprar Iron Branch Como quiero jugar agresivo en línea Ok Ok, quiero optar por una Mike Stick Pero creo que no Todavía va a ser muy apresurado Así que solamente voy a salir con estos ítems ¿Ya? Voy a salir de hecho con Un Iron Branch más ¿Si? Voy a salir de esta manera ¿Ya? No voy a comprar ni Mike Stick No voy a comprar Venom ni nada ¿Qué es lo que voy a rushear? En este Dota les voy a enseñar A jugar con MAD desde el primer ítem Si me mago muy bien en la línea Quizás vaya primero Power Trick Pero voy a intentar proyectarme a esa MAD Ahora Hay un ítem importante Y les hago la pregunta ¿Qué ítem nos ayuda a resistir contra el Focus? Sanghen Josh Sanghen Josh es el mejor ítem para resistir el Focus Especialmente cuando hay errores de Stunts Como una Nyx Un Doctor Chaos Lila ¿Ya? Por lo mismo que los Stunts van a durar menos en nosotros Vamos a poder sobrevivir a los Focus que nos vayan a querer hacer Así que Sanghen Josh sí o sí va en esta partida Lo que voy a hacer ahora es ir por aquí Tenemos la primera siempre habilitada para darle Y voy a robar una Voy a intentar robar una Ok, si ya está el Chaos ahí No lo intento Porque el Chaos tiene esto Así que lo más seguro es que me Stuné Luego me Jarrase Por ende no lo voy a intentar Solo quería intentar robar runa Como lo hizo por ejemplo acá El Witch Doctor Le robó runa Creo que lo... Bueno, acaba de hacer una tontería en Ancient Acaba de... Él tenía que correr Tenía que correr Únicamente correr Pero... Creo que sí, va a sobrevivir Perfecto Esto es espacio, eh Esto es espacio para nosotros Déjenme un ratito Que voy a mover esto aquí, chicos Para que ustedes puedan visualizar Bien Va bien Vamos a... Let's hitear nomás Por el momento Intentamos denegar Oh shit Por el Denied Me perdí el Clips Vale, vale, vale Siempre priorizo mantener línea Perfecto Tenemos la Cheetah Voy en Denied Nivel 1 le voy a dar a la tercera, mi gente Simplemente Porque no necesito la primera Ya que No me están jugando agresivos Ok, eh Chavos me Stuneo Sí, pero bueno Eso no es jugar agresivo Simplemente aseguro su last hit Denegamos Acá también vamos a denegar el mago Perfecto Ya le acabamos de denegar dos Crips Ojo, eh Ahora sí ya tengo la primera Boom, saltamos Perfecto Chavos ya acaba de gastar todo su mana Le señalo a mi... A mi aliado que no tiene mana para que lo sepa Ok, tratemos de no perder unos Crips Denegamos Denegamos Vale Perfecto Solo la citiamos en torre por ahora Salto para asegurar la cit Si se dan cuenta En esta partida yo compré solamente 3 tangos Esto es algo que nos vamos a ir acostumbrando poco a poco Vale De solo comprar 3 tangos, ya Boom Vamos bien Vale El Ancient está jugando bien Se está mechando contra el Linux Me gusta Ok, buenísimo Lo voy a hacer Daño extra Ok, mis Crips están yendo por allá Me jalo el agro Oh, no me pude jalar el agro Vale, sí me llevo estos dos Crips Y acá guárdate el poder Vas comprando esto Y acá guárdate el poder Porque pueda que le dé a la segunda Con la segunda ahora Con el Void puedes matar Ya no es un poder que solo No te deja usar habilidades Porque las mantiene ahí Como detiene el tiempo de las habilidades Sino también ahora hace daño Así que es un poder que hace daño Extra Por lo tanto podría servir para matarte Así que le guardamos el poder Bien, me salió el Bash Ok Tiene un buen daño el chavos 80 de daño Difícil de negarle ¡Pum! Le ganamos un hit ahí Ok Ya Ahí es donde le damos segunda Ya No va a morir Consumo el tango y bueno Estoy feliz Estoy tranquilo Porque puedo regenerarme Hiteando Crips Metemos hit a la Nyx Que ya no tiene Bash, please Ok, por algún motivo No me sale ningún Bash Bueno Denegamos Crips Denegamos, denegamos A pesar de que Boom Intentamos denegarlo al menos Es buena una Magic Sticks en esta partida Ojo eh Solo que quiero rushear las Madness primero Si me sirve una Magic Sticks Me sirve y mucho Ahorita acá van a spamear un montón de poderes No, no va a poder pullear Hiteale Necesito que le hitee Bien, están ganando las otras líneas Si se dan cuenta Mi equipo está matando por todos lados Así que eso Dice que mi equipo está jugando bien No le voy a hitear Si le hiteo los Crips me van a seguir Y no voy a poder mantenerle el lane Ok Este pata ya se está pasando Un Orbenum acá sería bueno La verdad también No va a Shea Dios mío No sé por qué le doy el BASH y no me veo a Shea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Le juego agresivo Tengo la mascarita Me voy a refinarle por aquí Puedo jugar un poco agresivo Tengo vida llena Así que tranquilamente puedo estar presionando Llegamos Esta línea a pesar de que no estamos consiguiendo kits La estamos ganando Porque yo estoy super free Así que estamos ganando esta línea chicos Voy a hitearle acá un par de veces al Chaos Quiero que utilice sus poderes Ok Le meto hit Cuidado Va a intentar stunear Ok me alejo Bueno Voy a dejar a ser Deniega, deniega Chaos ya se fue base Ojo Y ahora yo tengo Madness ¿Cuál es mi propósito de sacar Madness rápido? Uno Es farmear mucho más rápido Porque al tener la Madness En un timing Ok Creo que ahí yo hubiera muerto Si hubiera estado la Nyx Definitivamente yo Ok, se murió Es que la Nyx estaba matando al otro pato Bien, mi propósito como dije Es farmear más rápido Ahora, no se si la Nyx acá tiene war Me voy a dar Porque puedo ir tanto al bosque como a la línea Rapidísimo Como ven Podemos farmear de esta manera Tanto el bosque como la línea Pequeño pool ahí de la Nyx Y ya está Y ahora vamos a comprar acá unas sticks, ok? Me va a servir porque siento que voy a lanear un poco más aquí Dale Chau, eso es un héroe muy fuerte, eh Recio especialmente Mucho cuidado ahí con el focus que te pueden hacer Y cuidado con activar la Madness en línea Porque puede que te maten El Ember está subiendo con un Haze o... No, no, está en la parte de bot Sé que están puleando, lo sé, lo sé chicos Pero no puedo ir de cara Extention debió cancelar ahí el pull Ahora ya siento que el Asian no está haciendo nada Siento que solo me está mirando Debería estar haciendo stacks o algo Nuevamente siento que el Asian solo está mirando Nuevamente siento que el Asian solo está mirando Aporten algo, compadrito Me estás robando niveles Chau está pusheando lane, ok Y esto es lo que quería lograr mi gente Farmear de esta manera en bosque Me quedo con la palita Me quedo con la palita, me quedo con la palita Bien, mango, perfecto Buenísimo No voy a comprar botán, voy a comprar la Globes of Haste Me va a dar más velocidad de ataque Por ende probablemente bache más Ya que voy a quittear más Nuevamente el Ancient se está dejando pulear No debería dejarse Con una tercera puede jalarse los trips Pero él se está dejando pulear Ahora, si el Ancient no hubiera robado todos los niveles Ya estaría a nivel 6 Y podría ir a rankear mid Pero es típico De los supports que no saben supportear De robar niveles Ahora voy a intentar acá Y voy mid Comid Debería morir Que tiene el Ember, tiene todo No debía acercarse Era obvio que voy a meter la Kronos Vale, murió, perfecto Buen kill No se que vino el Ancient Pero en fin Apordo en algo Ahora voy a intentar farmear acá Espero que el Ember tenga criterio Para que me deje farmear Si, perfecto, me está dejando farmear Buenísimo Tiene el criterio, tiene el criterio Propos Vale, ahora sí compro mi bota Y siguiente ítem power treats Cuando tienes ulti Siempre intenta rotar a la parte de mid Que es en donde es Casi siempre está el héroe más vulnerable O en la línea que tú veas ¿Ya? Siempre intenta usar esa Kronos Y bien la tengas Siempre estate atento al minimapa Siempre estate atento al minimapa Ok Se desconectó mi Mars Arriba el Chaos Lo que está haciendo es mantener línea No está pusheando la link Eso es bueno Pero este Enchant no está haciendo nada Para contrarrestar esto ¿Qué debería hacer? Debería pulear Debería pulear de aquí o de aquí Puedes pulear de aquí, jalando acá Lo saben muchos de ustedes O pulear de aquí y jalando acá No lo está haciendo Es por eso que se está quedando en niveles Este Enchant ya debería estar nivel 6 Con toda la experiencia que me ha robado a mí Ya debería estar nivel 6 para este minuto Bueno Yo igual Repito lo que dije al inicio Me recurso en bosque No necesito ir a la parte top No hay necesidad de ir Sigue farmando acá Ok ¿Qué me sirve? ¿Esto o esto? No, prefiero el daño Prefiero el daño Nyx nivel 6 No, nivel 4 Así que no va a pasar nada Ajá ¿Están bien en las otras lanes? Ok Va a morir Ni siquiera ha puesto un ward Y es que son gratis Bueno, yo lo compro, ok Los fantasmas Causa Se movió Ok ¿Cómo va la cosa? Chao, si es yendo Ajá Mordigan Necesito la rotación del Ember Necesito la rotación del Ember Para matar arriba Yo no puedo matar solo Ya comenzó a pushear Ok, este es mi momento chicos Cuando ya comienza a pushear top Vuelvo a top Cambiamos Cambiamos power de esa inteligencia Coloco el ward acá Buenísimo Mataron abajo El Ancient mató con el Ulti Ok Mucho cuidado con no usar tu Madness El Chavos puede saltarte y te matan con la copia Así que no voy a usar la Madness Ahora mismo Y mi primer item va a ser una Sanghen Jasha muchachos Por cierto Voy a cambiar las Power Trits O abajo está No tengo Cronos Así que no puedo ir Ahí era que amarre Si amarraba yo iba Si amarraba yo iba Siempre atento al minimapa Sanghen Jasha No me jorri Ok, ese es el real Ese es el real Ok, si están Anix acá estoy muerto Probablemente Bueno, voy a tener que meter Cronos Y me voy Me voy obviamente Es una rotación de 3 héroes Ojo Rotación de 3 héroes en la parte de todo Debil O sea, era obvio Era obvio que iba a rotar la Anix y todo Pero bueno Me confié un poco Porque Dije, ah Probablemente no roto ¿Era necesario gastar la Cronos? Creo que no, eh Probablemente no No, no No quería morir No, si No, no era necesario Ya la Anix la había congelado La huyo No mames el viejo Ok, quiero una línea Para farmear No es lo más conveniente Solo estar en bosque todo el rato Siempre necesito una línea yo Ahorita debería tener ya Jasha Probablemente Ok, matándonos abajo Chavos, se está matando bastante, eh Acabo de comprarme mi cura de mana, chicos Mi Clarity Voy a ir Ancients Yo no puedo defender Soy muy débil Ahorita Necesito que se muevan Están muy estáticos Mis aliados El Ember está farmeando Todo el rato Apenas se ha movido Un par de veces abajo El Mars De igual manera Está todo el rato así Ok, ¿saben qué vamos a hacer? Nosotros vamos a movernos ¿Vale? Yo voy a ir a la parte de bot Para romper la torre No debería en realidad Pero bueno, sí Sí, sí Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Acaba de morir el Ember Spirit Tienen ring, tienen todo para matar ellos Mis aliados me refiero Está arriba la Weaver Lo estoy viendo en mi mapa Puede que ellos te peguen Así que cambiamos las Trids A fuerza Por si acaso Ok, no vino nadie Utilizo Madness Para llegar rápido a este campo Tengo Cronos nuevamente Por fin Estoy atento para ver mi siguiente rotación Podría ser esa Weaver Muy débil Acá a nivel 10 le doy talento de Strange Mira, 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 mira lo que están haciendo en top Ok De todas maneras voy a... Espera La Lina, ¿lo viste? Fuck No, si meto Cronos no lo voy a matar Y no hay un Sentry Ok Ya, ya gasto poderes No hay Cronos, nadie se va a meter Cronos Nadie se va a meter Cronos Wicho aquí, ok Wichito, ¿qué pasó? Ese Wicho lo mato sin Nomadness, eh Arriba sigue la Weaver Ven, 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 ven Mira, 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 mira La meto ulti No espero su ulti del Treant Porque yo primero quiero asegurar mi Oquis más Insta Ok Miren lo que encontramos aquí Un perdido Bien Compro esto Y mi teleport Y ya está Buenas... Buenas skills ahí, buenas skills Yo no estoy en un torneo Yo no estoy con gente que conozco Es por eso que meto la Cronos de frente Yo juego a lo que yo sé, ¿me entienden? No, no, no intento Mmm... Baqueamos aquí, ¿ok? Baqueamos No tengo visión de nada No intento que ellos hagan una jugada Porque lo más seguro es que no va a salir No va a salir O sea, alguna jugada en equipo Lo más seguro es que no va a salir Completamos Sangen Yasha Mientras seguimos formeando en bosque Vamos aquí Campo pequeño Tiene ilusiones la Dina Va a poner ahí el Sentry Acaban de divearle Segunda Solo segunda, solo segunda Y nos alejamos Ok, por favor metan algo, ¡METAN ALGO! Bueno Van a morir todos, van a morir todos ellos Está bien Ok, murieron todos Ojo, matamos Creo al... No sé si logramos matar ahí al... No, lo mató Al Chavos lo mató el marzo Ok, ok Estuvo bueno No me esperé ese Atos De una Lina Lina con Atos Súper malo La Lina Podrá molestar y todo Pero eventualmente va a aparecer un support Así que no está bien el Atos para la Lina Esa Weaver Si la soleo, pero necesito la Cronos Necesito la Cronos A ver, quizás no lo suelto Bueno A veces Bacheas tanto que no lo podrías Y que no lo sueltas Lo agarras del pescuezo Podría molestarlo a la Weaver ahí Pero no, voy a perder tiempo Considere eso Lina con Atos Siguiente Teamfight Estén atentos a la Lina A que no le meta el Atos Para que los maten ¿Qué edad hay? Acá Nada bueno Cronos en once Uy, hay una Killa Dropea la Killa, please Esperamos Junto a esta Killa Va a ser súper bueno Está defendiendo sus wards mi caosita Bien Ok, perfecto Ya tenemos la Killa Y este item también lo dropeamos Ya tengo Cronos, eh Puede ser un smoke acá Smoke, smoke, smoke Necesito smokear Sudo mi remita No hay nadie con quien... WTF? ¿Qué es lo que hace este pata? ¿Qué haces? Please, métele a algo Muere, sonso ¿Qué hace? Está recontra mal esa Lina para hacer eso Obviamente yo le voy a meter Kronos en la cara Qué loca la Lina para hacer eso, eh De verdad Oh my god, no robes los creeps Hay farm abajo, voy abajo No tengo Kronos, me limito a farmear por ahora No puedo hacer peleas Deberían baquear, no tienen ring Van a morir Típico, típico de... Los errores que cometen No hay Kronos, no hay ring Y ellos si quieren ir Ese es el típico error que cometen A la siguiente tengo que decirles Va a caer estos tíos Creo que a este Dota lo voy a jugar con Cetro, chicos Creo Pero antes de eso una Maelstrom Me viene bien una Maelstrom O una BKB de frente Podría ser también la BKB, eh Vale, la runa estará aquí Ok, runa de Invy Nivel 15, talento de vida o Lockdown En este caso, talento del... del Bash, vale No voy a necesitar tanta vida en esta partida A pesar de que ellos tienen eres para focusear Pero sí voy a necesitar daño Kronos en 40, no sé si me vayan a smokear No, no está en smoke Si la Lina está ahí, no está en smoke Tiene, uh, ya la Lina Ok, necesitamos hacer algo Una mecha de 5 Necesitamos una mecha de 5 Uh, epa, lo choparon al Ember Ya está muerto Nick se muere Nick se muere Chavo se partió, cuidado Chavo Se muere, se muere, huevón Este es, este es El que se está moviendo es Aquí Kronos a 3 Primero la Lina No sé si vaya a morir fucking Witch Doctor con su curada, huevón Salta, salta primero, salta primero Luego recién segunda Necesito que mi gente mate a los otros Creo que podría haber alcanzado para meter mi segunda Oh my god Ahí se muere, se muere, se muere Pero primero quise asegurarme de mi vida, ¿sabes? Entonces La segunda me toma casi medio segundo de casteo Casi insta es en realidad, pero Quise asegurarme mi vida primero, chicos Bien, se va a morir esa huevón Ok, ganamos un montón de oro ahí Si se dan cuenta tenemos 2.900 de oro Con una muy buena mecha Sí, efectivamente Cetro va a ser nuestro siguiente ítem Ya ni siquiera maelstrom, chicos Ni siquiera voy a ir maelstrom Porque voy a ser muy débil Si ahora mismo yo voy maelstrom Voy a tener daño, sí Pero voy a ser muy débil en las teamfights Si se dan cuenta en esa pequeña teamfight Aguanté, en este focus aguanté Pero es porque en este momento tengo 2.000 de vida Y es un montón, 2.000 de vida Aguanto varios focus Entonces yo necesito ahorita mucha más vida, mi gente Necesito mucha más vida Mucha más resistencia en realidad No, no, no vida específicamente Pero sí resistir Ok Nyx también tiene ult, ya lo sabemos ¿Qué tiene el Marsh? Quiero bolsitos, estamos bien Mis copias pueden farmear eso Mientras yo me encargo de los otros campos Perfecto Estamos muy cerca ya del centro Ok, Wish Doctor No vayas a matar a mis copias Lina, no Por el amor de Dios Acaban de matar a mi copia La que me iba a dar el oro para mi team Vale, el Wish Doctor cura bastante En la última Cronos Ya tengo Cronos de hecho Curó a todo el mundo Ya tengo ahí Vamos a ver Los puede achapar a alguien Uh, haste Eso tengo una mecha con haste Ahora vamos a shard para copiar con el Z Intentemos aquí Por el lado de mis aliados Cronos a supros, no importa Ok, Cronos a un Wish Doctor Vale Salgo de ese focus, salgo de ese focus chicos Cuatro segundos Cuatro segundos Por el amor de Dios Cuidado No hay nadie, estamos solos Estamos solos No puedo pelear aquí Si tuviera el Shard, pelearía ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está el Mars? Ok, llegó el Mars Puedo baitear Ahí está Cuidado, esquiva, esquiva, esquiva los stuns No es pelear de cares, esquiva los stuns Salto, salto Me está cayendo ¿Por qué el Wish Doctor me sigue cayendo? What the fuck? Me está bajando un montón Bien ¿Se dan cuenta cómo se pelea con un cetro? ¿Se dan cuenta cómo se pelea con un cetro? No se pelea de cara No se hitea, solo se espera tu primera todo el rato No lo chapea la Nyx acá Si chapaba a la Nyx, definitivamente mataba Pero... Cosas que pasan, cosas que pasan Otra cosa No sé si el Mars está muerto La verdad no me fijé Pero esperaba que estuviese por ahí El querido Mars Vale, yo cojo la Immortal Me falta muy poco para el Sharp y se anex hace rato Si vieron el War, ¿no? Lo rompemos Cojo esta runa, me sirve Para farmear más rápido Y ahora sí, ya, ya puedo pelear sin Kronos, chicos Ya puedo pelear sin Kronos Viste el War Mira a Senix No le va a caer Quiero pelear aquí, yo puedo pelear aquí Una lancita Se mueren al Wichon, que está free kill Perfecto, easy kills Esa es la Nyx, si es la real Boom, 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 boom Y salto Oh, se lo llevo ahí Simple y sencillo, mi gente No necesitamos complicarnos Nivel 20, talento de salto, obviamente Ya que estamos jugando con Cetra Esa Weaver no sé a qué está jugando Pero no está jugando Dota No puedes farmear tanto con Weaver, amigazo Acabas de farmear casi 27 minutos Y eso es algo que está haciendo perder a tu equipo En fin Siguiente ítem No necesito BKB En este Dota necesito jugar con puro Como les dije, resistencia Aquí no me conviene sacar BKB Yo no soy un Void típico que pega Soy un Void que juega con la primera ¿Me entienden? Por ende no necesito el BKB Aquí creo que voy a necesitar un Skadi Pero también una MioR no es buena Ancient Bag Cronos aquí Maten a la Weaver, por favor Mátalo, mátalo, mátalo No, se murió Ahí murió Perfecto Primera Luego segunda Tengo Immortal Peleo parado sin polo Puso Sticks Se pago el Wichon No va a ser nada Perfecto Yo tengo Immortal Pego tranquilazo No tengo Immortal Me cuido Muere Puedo saltar Puedo saltar acá a la Nyx A la este también A la Lina Segunda Segunda Si es posible Saltamos Madness Pegamos No sé si lo voy a matar Pero ya estoy acá Enyucado Perfecto Easy Kit Ya estaba ya Enyucado Con enyucado me refiero Que ya había metido La puntita Por ende ya fue Si baqueaba hubiera muerto De todos modos Y de todas maneras Tenía el Immortal Así que me quedaba solo pelear Buenísimo Ya estamos subiendo Hydrone ¿Y por qué razón? Porque tengo el Immortal No por otra Tenía el Immortal Estaban muertos Así que era un buen Una buena pelea en Hydrone ¿Qué más? Tenía la Cronos Tenía todo habilitado Por eso subí Hydrone Chicos No porque sea un loco Vale Bien dicho esto Mi siguiente ítem ¿Cuál va a ser? Estoy pensando en una Maestro Me gusta mucho una Maestro Pero de todas maneras Voy a cliquear los ítems De los enemigos Va a ser que tiene Chaos Taga Te cabe yendo Ok Tiene un Aeon Dice esta Weaver Y aquí ya no subo Hydrone A pesar de que tengo el Immortal ¿Por qué? Porque no tengo Cronos Simple Back Back Les digo que backen Este ítem me sirve Pero Pues Sí 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 me sirve Me sirve Ok Podría meter segunda Oh Mira Le activo Le activo el Aeon Disk Ok Esta Weaver es súper mala Tíos Acaba de regalarse la Weaver Es súper mala Uh Wichor Seguro Nix Me acaba de sacar hermana Muerto Seguimos Lina se muere Tiene BKB No lo activó O probablemente ya está en cooldown Perfecto Muy bien GG Voto ese ítem Rompemos abajo Rompemos abajo Ok Estoy pensando mucho En mi siguiente ítem vigente Y verdaderamente Necesito cierta cantidad de daño Así que tengo opciones O me saco una Crystalis Que es el crítico O me saco Un Scuddy Que también me va a dar daño Y resistencia Así que estoy en una duda O una Satanic Satanic y verdes Que también es buena opción Creo que sí Satanic y verdes Es la mejor opción Ajá Exacto Satanic y verdes Ya que tengo la Madness La separo Un ítem para la Satanic Y el otro para las verdes Sí Esa es la mejor opción Aparte con Satanic Puedo dispelearme De ciertos poderes Recuerden que ahora Cuando actives la Satanic También te dispeleas Es un dispel básico Pero sí Te dispeleas Así que me va a servir Esto ya no lo compro Y listo Back ¿Qué va aquí mis compadres? Y si hableamos esto Unlock esto Y ya está Compro esto Y ya está Oh Obviamente prefiero el de Life Steel chicos Mi equipo seguro Ya haciendo throws Típico de mi equipo Carajo Ok Go Se muere esa lina Kronos Ok Ahí va Ok Ok Meto Kronos Y me llega el casket Pues Y me llegó el casket Chicos Me llegó el casket Tengo Satanic Tengo Satanic Parado sin polo A la Nyx A la Nyx A Olgucho A cualquiera de los dos Si es posible a la Nyx Ya que se le ere más espeso Muerto Pégale Perfecto Se muere también este chavos Pegamos Muerto Así de sencillo Ellos no pueden matarnos Acá lo que les digo Chicos Nuevo meta Se está imponiendo mucho El status resistance La vida El hecho que no puedan matarte Y como soy void Me salvo Por la primera Si yo tuviera BKB acá Sería Un 10 menos Prácticamente Sería un 10 menos De ser sincero Solo es cuestión de saber jugar Sin esa BKB Al menos en partidas como estas Es cuestión de saber jugar Nomás sin BKB Nada más Nivel 25 Tengo talento de Backtrack O sea ya No No me van a poder matar Va a ser bien difícil Que yo me mato Bien difícil Como me matarían Si tuvieran un Shadow Shaman Por ejemplo Si yo tuviera un Shadow Shaman O un Lion Que considero son los seres Más espesos Podría considerar la BKB Podría considerar la BKB O algún otro héroe Que te rompa el ojete con magia Pero acá no Acá no me rompen el ojete con magia Bueno bueno Así que nada chicos Como siempre Suscríbanse al canal mi gente Espero que les haya gustado Activen la campanita Que les llegue Para que les llegue Todas las notificaciones Y métetele tu rico like Métetele tu rico like ¿Si? Así que nada mi gente Yo lo dejo aquí Uff Somos divinos ahora Y conmigo nos vemos En la próxima Chao chao Chau